Control, una buena voz, ya eres mi corazón Y yo, no tanto de escuchar, no me puedo explicar Qué extraña la sensación Tune, no te quiero sentir, no me creo que así, no te quiero mittlerweile Porque sin o sub Sure Esos la rímecentedre a la cabeza de la cabeza, y no me da cuenta. No, 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 no te cae. Ono, no, 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 no. Mi dolor, mi fuerza amarte, mi cuerpo y alma, mi cuerpo y alma Tú perdiste el control, te dejaste llevar Te va a enseñar, te va a enseñar, te va a enseñar Y yo, te he visto crecer Te puedo imaginar Y todo, todo cambiará Hoy, hoy tú me sigues guay Mi amor te saca, ya te siento bien Te puedes que te va a enseñar No sé el final, porque yo no puedo asimilar Te puedo imaginar Trataré enfrente a ti Con mis manos Mis manos saltaré Por un solo no importa más qué Y vuelvo a llamar Como era el que, no tengo armar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!